Sus pasión por los de América, El Romántico, para debilitarlo con una de sus mejores melodías románticas, directamente desde el Ecuador, Germán El Romántico. Sus pasión por los de América, El Romántico, para debilitarlo con una de sus mejores melodías románticas, directamente desde el Ecuador, Germán El Romántico. Sus pasión por los de América, El Romántico, para debilitarlo con una de sus mejores melodías románticas, directamente desde el Ecuador, Germán El Romántico. Sus pasión por los de América, 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 El Romántico. Adiós, mi amor, no olvídate de mí. 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 Adiós. Adiós.